La verdad que muy, pero muy contentos de participar, de ver cómo la gente recorre el previo, con sus chicos, participa de un fin de semana que esperemos que siga así, con el tiempo así, no tanto viento como hoy. Pero la verdad que muy contentos por esta exposición rural con todas las novedades que siempre traen, ¿no? Porque no solamente es venir a ver animales, venir a comprar, a interiorizarse de todo lo que tiene que ver con la producción. También es conocer la problemática, ¿no? Porque con el contacto con los distintos productores, uno se va empapando de temas que no necesariamente tiene uno por qué conocer. Por ejemplo, los estragos que está haciendo la sequía. A pesar de que hace pocas semanas llovió bastante en algunos sectores, hay regiones de nuestra provincia que hace 6 años que vienen padeciendo sequía. Lo decíamos en el discurso, dando la bienvenida a la gente, el gobierno provincial ha invertido, ha invertido y viene trabajando para paliar esta grave situación de la sequía en distintos sectores de nuestra provincia. Una de las claras muestras de ello es la máquina que se está exponiendo en esta exposición, una máquina adquirida por el Ministerio de la Producción, y que es una perforadora que va a permitir llegar a más de 200 metros de profundidad y poder atravesar la piedra. Esperemos que en pocas semanas más, pocos meses, esté en funcionamiento y dándole una solución a tantos productores de la provincia de Revenen. Usted bien lo decía, bueno, conociendo un poco acerca de una problemática como es la sequía, que uno no tiene por qué conocerla, bueno, usted recorrió con uno de los productores, y bueno, le pudo comentar esto de las vacas, bueno, que a pesar de no ser tan viejas, son viejas, ¿no? Sí, exactamente, así como están las grandes campeones que se quieren vender, estos toros, estas vacas, también había en uno de los corrales, había como muestra de lo que hace, lo que genera la sequía en todos los campos de la provincia, hay cuatro vacas que están en la exposición, que uno se evidencia, son vacas jóvenes, nacidas en el 2006, y que uno las ve y tienen sin lugar a dudas, han padecido la escasez de comida, de alimento, como consecuencia de la sequía, ¿no? Y se refleja en los cuerpos. Gracias.